Al momento de montar a Cintia, la dejaron caer. Entonces aquí estaban discutiendo si sí merecía la pena o no operarla y tratar de salvarle la vida. Y yo dije, obviamente sí. Me están poniendo entre la espada y la pared porque me están diciendo que qué decisión tomo, que eso no va a servir. Estaba devastado. Al parecer los millones que Jefferson Cosio ha acumulado en sus cuentas bancarias no son suficientes para sanar su profunda tristeza. Y es que sumado al recuerdo de su padre, se ha enfrentado en los últimos días a varias situaciones difíciles que al parecer el paisa ha querido sobrellevar a punta de licor. No obstante, las cosas no parecen mejorar para el influencer, quien tuvo que despedirse para siempre de Cintia. Por esto que aquí te contamos. Desde hace un tiempo para acá, Jefferson Cosio ha estado sumido en una profunda tristeza, ya que tras la celebración del Día del Padre, el paisa tuvo que enfrentarse al dolor de ya no tener a su progenitor en este mundo. Pero, asimismo, pasó por difíciles momentos al tener a sus hermanas hospitalizadas, algo que sin duda lo afectó bastante. Me voy a sincerar con ustedes, yo... Uy, la semana pasada fue compleja. Luego mi hermana me notó, estaba muy mal. Luego Cintia estaba hospitalizada y fueron unos días terribles, algo que pasó allá. El cumpleaños de mi papá, el Día del Padre... Y es que sumado a eso, el creador de contenido se vio por primera vez tocado por una infidelidad pública en su contra. Todo a raíz de que le encontró a su novia Carolina a audios comprometedores con otro hombre. Situación por la cual, al parecer, en una actitud de revancha. El paisa le confesó a su pareja que también le había sido infiel con la hermana de ella. Es así que a raíz de estas dos situaciones, la pareja decidió tomarse un tiempo en la que Caro se fue con su familia y Jefferson decidió refugiarse en el alcohol al punto de que protagonizó dos polémicos sucesos. Primero bailando muy cerquita de una sensual pelirroja y luego insinuando en un turbio video que le gustaban las mujeres pero dando a entender que había estado con hombres también. De esta manera y luego de pasar una noche loca, al parecer el paisa buscó nuevamente a su expareja Jen Muriel, con quien quiso regresar, pero contando con mala suerte pues ella decidió decirle que no. Y además lo exhibió en un video donde al parecer le mandó una fuerte indirecta. Hay personas que no son leales a ti sino que son leales a su necesidad de ti. Entonces cuando sus necesidades cambian, su lealtad también cambia. Pero también es súper necesario uno entender, darse cuenta de que lo mejor es mantenerse alejado de esas personas. Ante este rechazo, el influencer decidió hacer las paces con Carolina y como era de esperarse protagonizó otra noche de excesos, en donde ante la decepción de su novia al enterarse de lo sucedido con Jen, concluyó una descontrolada rumba en medio de un jacuzzi con la mirada perdida y bajo el efecto de los narcóticos. No son como yo pensaba, como no se imaginaba. De la misma forma y tras solo una semana después, el paisa volvió a caer en las redes del alcohol y volvió a tener una noche de caos en la que junto a amigos y familiares dejó en evidencia su gran problema emocional, algo que su novia parece tener ya muy claro, pues muchos dicen que ya se la nota algo aburrida con él. Sin embargo, y luego de varios días de caos, el paisa tuvo que poner freno a todas sus locuras, luego de que en un desafortunado incidente, Cintia su avestruz. Se fracturó un pie y tuvo que ser operada de emergencia con el fin de salvarle la vida, momento que conmovió a Jefferson, pues el animal fue bautizado así en honor a su hermana, a quien en varias ocasiones le hizo bromas con el ave. Muchos de ustedes saben, yo tengo dos avestruces, Miguelito y Cintia. Quería llevarlos a un lugar mejor. Resulta que las personas que me lo estaban transportando al momento de montar a Cintia, la dejaron caer. Entonces aquí estaban discutiendo si sí merecía la pena o no operarla y tratar de salvarle la vida. Y yo dije, obviamente sí. No obstante, y tras el seguimiento que le hicieron los veterinarios, el creador de contenido tomó la decisión de dormir a su mascota, luego de comprender que era lo mejor para ella, pues un avestruz no puede sobrevivir con solo una pata y sufría mucho al quedar así. Me están poniendo entre la espada y la pared porque me están diciendo que qué decisión tomo, o que eso no va a servir. Estaba devastado. Luego de todo esto, y cuando el creador venía de mal en peor, su hermana menor quiso sanar un poco su dolor y lo sorprendió con dos nuevas aves que hicieron que explotara de emoción dándole un abrazo a su hermana y a sus nuevas pequeñas mascotas que llevan el legado de su amada Cintia. Ante este emotivo suceso se compartieron varios mensajes en plataformas digitales como los siguientes. Qué linda era Cintia y qué hermosos son los pequeños que llegaron. Lindos los que te dieron que bendición y qué pesar de Cintia. Qué tristeza, pero bueno, su hermana hizo algo bueno. Muy buen gesto, pero Cintia era su bebé. Dios te dará muchas bebés de esas más. Sigue amando así a estos tiernos animales. Hermano, como yo sé que se vio Cintia, quise dar este recorrido. Asimismo, el paisa recibió una sorpresa más y fue el único invitado de Latinoamérica a la premiere de la nueva película de Deadpool, evento al que asistió en Brasil y en el cual Jefferson se mostró bastante emocionado luego de estar frente a frente a Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Bueno, la cosa es que Disney me invitó al fan event oficial del lanzamiento de la película de Deadpool vs Wolverine. Me fue en camino. Y nada, entonces estoy muy feliz porque voy a conocerme con Ryan Reynolds, con Hugh Jackman. Cintia, muchas gracias. No, por favor, no, por favor. No, 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 no. I know what you mean. We know you guys. I know. No, 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 no ¡Suscríbete!